Micaela Rocha Micaela Rocha, 16 años tenía, murió ayer en el hospital británico. Se estaba recuperando de un trasplante de médula ósea. Esa, desde hacía una década, estaba luchando contra la leucemia y esta madrugada finalmente su madre confirmó que perdió la vida. Lo hizo a través de un mensaje muy sentido, en donde dice que Micaela abrió sus alas. Pero previamente queríamos recordar esta carta. Esta carta la escribió Micaela hace algunos años, cuando estaba luchando contra la leucemia. Y dice, y si no aparece un donante y dejo de estar, quiero que sepan que quiero que donen mis órganos. Por lo menos así voy a seguir viviendo en este mundo. Solo le pido a Dios que aparezca mi donante. Tengo mucho que quiero vivir, pero bueno, si hay algo que aprendí, es que donar ayuda a salvar otras vidas. Quiero vivir, quiero curarme y poder ser como los chicos de mi edad. Bueno, ya saben que soy donante y si no es en mi cuerpo, viviré en otro cuerpo y ayudar a vivir a alguien más. Esto lo escribió Micaela el 15 de agosto del 2016. Durante todo este tiempo siguió luchando. Apareció el donante, pero lamentablemente su cuerpo no resistió. Y murió hace muy pocas horas en el Hospital Británico de la Capital Federal. Su familia de Punta Alta, toda la comunidad puntaltense, está consternada por esta noticia. Mañana se realizará el velorio y el entierro de la joven Micaela, una luchadora que esta vez perdió. Gracias. 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 Gracias.